Maldita suerte, cuánto me gusta el dinero Maldita suerte, cuánto me gusta el dinero Por ti he perdido el cariño de mi vida Como fallaste, sigo una senda perdida Fue mi destino, no lo puedo remediar Yo nunca tuve tres monedas para el gusto Y mi familia era más pobre que yo No cabe duda, la pobreza es cosa mala Y esa manchita no la borra ni mi Dios Diamante negro, eres hasta mala suerte Voy a vencerte, aunque me enfrente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar Echenle raya, yo le llamo al rojo rojo Al polvo polvo y a lo negro desgraciado Me sangre el alma, que me miren para abajo Fue mi destino, fue mi destino, no lo puedo remediar Te amante negro, eres hasta mala suerte Voy a vencerte, aunque me enfrente a la muerte No es amargura, no es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar Fue mi destino, no lo puedo remediar